A pesar de que presenta irregularidades por 233 millones de pesos, la cuenta pública del Congreso local de 2012 fue regresada a la Auditoría Superior del Estado para dar otra oportunidad a que exfuncionarios de la 59 legislatura entreguen información aclaratoria. Así lo aprobó la Comisión de Vigilancia, que preside el diputado Ugrené Ruiz Esparza Hermosillo. Desgraciadamente, al análisis que hago de este pliego de observaciones de la cuenta pública del Congreso para el ejercicio 2012, me doy cuenta que en su momento los funcionarios no atendieron con el debido respeto y responsabilidad el proceso de auditoría. Digo, traen observaciones tan básicas, tan simples, como por ejemplo la nómina. Digo, ese tipo de observaciones, que son millonarias, pues imagínense lo que es la nómina de todo el Congreso y supernumerarios, pues las puede solventar con presentar los recibos de nómina de todos los trabajadores. Durante el ejercicio de la cuestionada 59 legislatura, formaban parte de la Comisión de Administración algunos personajes que volvieron a ser diputados en la actual, como Omar Hernández, Enrique Aubry e Isaías Cortés. Al respecto, Ugrené Ruiz Esparza afirmó que estos diputados nada tuvieron que ver con las presuntas anomalías de carácter administrativo, aunque también hay irregularidades por las extintas casas de enlace. Quienes son encargados de las comprobaciones de los gastos, pues son los funcionarios administrativos que tiene el propio Congreso, quienes están en control presupuestal, quien es el Secretario General del Congreso, etc. Entonces yo creo que en este caso se haga un llamado que los funcionarios cumplan atendiendo las auditorías en el momento que les son requeridas, porque les requieren la información, no la cumplen y cosas tan sencillas, luego se convierten en observaciones millonarias, desgraciadamente. ¿Cuántos funcionarios no tienen responsabilidad? No, son los funcionarios administrativos. ¿De cuánto estamos hablando de esta cuenta? 233 millones de pesos. La Auditoría Superior del Estado tiene tres meses para determinar si se solventan las observaciones o, de lo contrario, fincar un crédito fiscal. Además, siguen congeladas las cuentas 2009, 2010 y 2011 del Congreso, ya que los involucrados presentaron juicios para detenerlas. En la misma sesión se fincaron cargos a 13 cuentas, entre estas la de Lagos de Moreno del 2011, por 41 millones de pesos, con imágenes de Rubén Fraire, para Señal Informativa, Julio Ríos.